Con un evento cultural virtual transmitido por la Embajada de China en Colombia, se celebró el 71 aniversario de la República Popular China con la participación de diplomáticos, políticos y gestores de diferentes áreas del país sudamericano. Durante el acto, el embajador de China en Colombia, Lan Hu, subrayó que China en su 71 aniversario celebra, entre otras cosas, los resultados de su arduo trabajo en la lucha contra la pobreza. Este es un año tan importante para la humanidad que tendrá un capítulo exclusivo en la historia de China. Después de 71 años de trabajo muy arduo, China atraviesa hoy día un momento de inflexión en su historia. Está a punto de turbitar la construcción integral de una sociedad modestamente acomodada y cumplir el objetivo de sacar de la pobreza a los habitantes funerales. Por su parte, la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Claudia Blum, felicitó al pueblo chino y reconoció el valioso aporte de este país a la humanidad, desde la filosofía hasta las artes, la medicina y la ingeniería. Durante la ceremonia virtual, se presentaron obras como El rey mono crea caos en el cielo, de la ópera de Beijing y la danza vigorosa. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.